Hola, ¿qué tal butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Butaca 80. En esta sección de entrevistas tenemos el honor, el placer y la alegría enorme de recibir a una actriz que además se caracteriza por esta parte del canto, que también hace por ahí modelaje y tiene algunas otras sorpresas preparadas para nosotros en esta entrevista, que nos contará muchísimas cosas de ella, de lo que hace. Y vamos a recibir con mucho gusto a Cintia Anel. Hola Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Isos, gracias por recibirme y gracias por este espacio. Gracias a ti por la oportunidad de poder entrevistarte y por invitarnos a tu casa a poder conocer un poco más de ti. Claro que sí, bienvenido. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a preguntar, empezar esta entrevista un poquito con la parte ya de una pequeña introducción que más al rato contaremos de lo que eres o de lo que haces, más bien a lo que te dedicas, cuál es tu profesión o profesiones. Pero quisiéramos saber un poquito más de ti. ¿Quién es Cintia Anel? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Cintia Anel, soy actriz, soy cantante, soy modelo y soy licenciada en psicología. No ejerzo, pero bueno, lo estudié y la verdad es que creo que tiene bastantes herramientas que me sirven en mis otras carreras, digamos. Me dedico tal cual a actuación, a cantar y eventualmente a modelaje, cosas más de comerciales o de sesiones de fotos porque tampoco estoy tan alta. Pero bueno, me encanta. La verdad es que yo soy de Guadalajara, tengo 24 años y me vine a vivir acá en Ciudad de México hace tres años ya, en septiembre cumplí tres años. Y pues ya sabes, a perseguir el sueño, a seguirme preparando, a seguir estudiando y pues cumplir un sueño. Muy bien, gracias Cintia por darnos esta introducción un poquito de quién eres. Y bueno, ahora vamos a saber qué haces y por qué lo haces. Entonces, vamos a empezar un poquito. ¿Cuándo nació esta inquietud? Sobre todo, quiero yo pensar, y si no me dirás lo completamente equivocado que estoy. Quiero pensar que lo que tú pensaste o lo que tú decidiste o lo que tú quieres hacer o ser, es esta parte de la actuación y sobre todo también la parte como de la actuación musical o del teatro musical. ¿Cómo nace toda esta inspiración? Desde que eras chiquitita o un día viste una obra de teatro donde estaban cantando La Sirenita, Blanca Neves y dices, wow, esto es lo mío. No sé, platícanos un poco cómo fue este proceso, cómo iniciaste, cómo decidiste, cómo lo descubriste. Claro que sí. Mira, como dices, bueno, a mí me encanta el teatro musical. Claro que quiero actuar la actuación en todas sus ramas, sobre todo ahorita estoy muy interesada en audiovisual, en cuestiones de series, pero el teatro musical es mi pasión, es lo que me encanta, es lo que hace que, no sé, que se despierte todo en mí. Y esto pasó, yo nunca fui de esas niñas chiquitas que le bailan a nuestra familia y que le cantan y que pónganse todos porque les vea jamás. Yo era una niña súper introvertida, en la escuela tenía dos amigos, y para le contar, no, jamás, o sea, tenía pánico escénico. La primera vez que tuve un acercamiento con las artes, digamos, ¿no?, ya hacerlo yo, fue justamente porque a los 13 años yo era una niña súper colgida. Entonces mi mamá me metió a clases de extensión corporal y yo las odiaba, de verdad, las odiaba. Porque pues era justo como sacarme de mi caparazón, ¿no?, pero mi mamá sí estaba preocupada porque yo era de esas niñas como, caminaba todo el tiempo como probada y como muy, muy tímida, ¿no? Entonces mi abuelita le dijo, oye, a la niña, a mí, siempre le ha gustado pues las series donde cantan, por ejemplo, yo voy a Floricienta, Patito Feo y cosas así de Disney, ¿no? Siempre le ha gustado las series, ¿por qué no la metes también a clases de canto? Porque en la misma academia tenían clases de canto. Y me dijo mi mamá, ok, no quiero decir expresión corporal, está bien, pero si quieres ir a canto, vas a ir también a expresión corporal. Entonces me metió a canto y aunque me costó muchísimo, la verdad es que me encantó. Y dije, wow, wow, me encanta esto, ¿no? Pero, o sea, yo cantaba con mi profesora en la clase y hasta ahí. Nunca fue de, ay, vamos a un escenario o le canto a mis amigos o a quien sea, ¿no? La primera vez que yo pusiera un escenario, yo siempre digo que el teatro me enfocó y no yo a él, no al revés. Fue porque en la prepa iban a hacer Moulin Rouge, para eso yo ya tenía 17 años, llevaba como tres años de clases de canto, pero nadie, o sea, nadie me había escuchado, ¿no? Yo con mi maestro. Y Moulin Rouge es mi película favorita. Entonces dije, ok, voy a audicionar, pero yo con la idea de hacer ensamble número 47 y solo ver como el proceso, ¿no? Entonces audiciono y quedo como la protagonista, quedo como Satine y yo histérica. Porque dije, no, o sea, no puedo, no hay manera. Entonces hablo con el profesor, que era el director del teatro, que él también hace teatro en Guadalajara ya de manera profesional, profesional, y le digo, oye, ¿tengo panes que es un hijo? Este, yo solo venía a cosorrear. Este, yo no puedo hacer esto, entonces muchas gracias, pero no gracias. Y me dice, híjole, pruebo, es parte de tus materias, entonces si no lo aceptas, pues te voy a reprobar, ¿no? Y dije, ok, va, pues me van a sacar, van a ver que no doy una y me van a sacar, me quedo. Quizás fue, va a sonar súper espiritual y súper pulsi, pero de verdad fue un despertar para mí. Porque fue descubrir el teatro musical, estudiar la actuación, descubrir que además del campo yo pude implementarlo con una interpretación y contar una historia que además Mulan-Ruiz, bueno, me fascina. Y gracias a eso él me jaló ya una producción profesional suya, y fue donde empezó como mi carrera profesional en teatro musical en Guadalajara. Pero fue maravilloso, fue maravilloso, y la verdad es que tuve la oportunidad de, la primera vez que piqué un escenario fue todo un reto, porque no fue en Mulan-Ruiz, en la versión escolar, fue ya en un teatro profesional, fue en el Teatro Galerías en Guadalajara, que es uno de los más grandes, y fue en la producción de La Télita a los Horrores, justamente de su director, pero ya era producción profesional. Yo era ensamble número 46, y era la más feliz siendo el ensamble número 46. Pero un día antes de la función, para eso no era como mi mentor, ¿no? Entonces yo aprendía mucho de él, y le preguntaba, oye, a ver, esto y esto. Estaba con mucha hambre de conocer, ¿no? Un día antes de la función, me enmarcan y me llevé al teatro, ya, nosotros teníamos un ensayo general a las seis, y me marcó a las cuatro. Yo estaba en mi graduación de la prepa, bueno, como en mi festejo de la prepa. Y después me salí del festejo, fui al teatro, y me dice, nos acaba de cancelar una de las actrices, o sea, era una de las actrices y plenarias. ¿Y yo qué? Que son unos personajes que se llaman urtines, que son como si fueran las musas de Megara, que son tres. Digo, las musas de Hércules, perdón. Entonces me dice, vamos a cancelar, no se puede, no sé qué. Y no sé con qué ovarios, de una mucosa de 17 años, que jamás había pisado en un escenario, yo le dije, yo lo saco. Me lo aprendo, lo saco. Y él, no es mala onda, pero nunca has hecho esto. O sea, no. Y yo, por favor, ¿con quién yo lo saco? Bueno, pues en ese momento le marcó al maestro de campo, al director vocal, perdón, a la coreografía. Me montaron todo, grabé todo con el celular, y fue dar un ensayo general yo, como mi primer ensayo en la vida. Y luego nos fuimos a casa del director, las tres chicas y yo a ensayar. Y a las 11 de la noche, no sé cómo, yo ya tenía todo aprendido. Entonces al día siguiente estrené dos funciones, ahí en el teatro de galerías. Me acuerdo que terminaron las funciones y yo me solté llorando así, cañón. Porque muchas cosas me gustaban. Yo, como te comento, era la chica como tímida y me encantaba escribir y leer. Yo quería ser escritora, porque yo quería como esconderme atrás de eso y sí transmitir algo y todo, pero no con mi cara, ¿no? Entonces empecé a llorar y dije, esto, esto es lo que se siente estar realmente apasionado por algo y querer hacerlo el resto de tu vida. O sea, no hay más, ¿no? Entonces para mí ese fue mi despertar con el teatro, con todas las artes, con todo este rollo hasta de conducción, ¿no? Jamás me imaginé dedicarme a esto. Mi familia jamás me imaginó que yo me iba a dedicar a esto. Nadie de mis amigos. Entonces, la verdad es que creo que fue una casualidad del vecino muy bonita y a la cual pues ya le he entregado mi vida completa. Claro, y como dices, quizá hay momentos donde estos rayos impactan en nuestro ser y es ahí donde descubrimos qué es lo que queremos hacer, realizar y sobre todo que nos hace felices, ¿no? Es una fortuna poder dedicarse a lo que uno quiere y todavía obtener recurso, ¿no? De ello. Creo que eso es el verdadero éxito, ¿no? Sí, completamente. Y justo, pues, yo creo que las personas que hacemos lo que amamos no podemos decir otra cosa. No podemos. O sea, por ejemplo, yo estudié psicología, la estudié, te estoy sincera, por un poco de presión familiar y mientras yo sacaba la carrera con tal de pasar las materias pero me dedicaba a hacer teatro, que era lo que realmente quería hacer. Entonces, como que mi mamá y mi familia pensaron, hizo una horita y ya esta niña ya se quiere dedicar a eso, se le va a pasar y pues no, ven aquí en otro estado después de siete años, ¿no? Entonces, creo que justo si hacemos lo que amamos no podemos hacer otra cosa porque no vamos a ser felices, ¿no? Claro. Y ahorita mencionabas también este proceso, ¿no? De cómo fue el descubrir el teatro, sobre todo el canto, el teatro musical, pero también has tenido otros procesos, ya lo venías un poquito diciendo de la cuestión del canto, del modelaje, comentabas de la cuestión audiovisual, sobre todo en series, has participado en otros proyectos, ¿nos puedes contar un poquito en qué has estado, en qué te has movido, en dónde te podemos ver inclusive? Sí, claro que sí, de hecho, bueno, mi currículum, digamos, abarca, no sé, yo creo que el 80% teatro, teatro musical, sobre todo, que es lo que más es, ya está aquí en Guadalajara o así en Ciudad de México, que bueno, con la pandemia ya sabemos que pasó un poquito, pero fuera de ahí he tenido la oportunidad de conducir varios eventos, ahorita estoy justamente como imagen de San Pablo Farmacias, en unos lives que hacen de oferta, es decir, he tenido la oportunidad de aprender a conducir y creo que es otra herramienta que nos funciona un montón, también he participado justo como modelo en videos musicales de artistas emergentes que ahí van, ¿no? Y, bueno, lo más reciente que he hecho audiovisual es una serie, no sé si se lo puedo contar, es una serie que bueno, ya salió información, así que está bien, enseño a su usuario si me están viendo, bueno, la serie se llama Señorita 89, está protagonizada por Iris de Salas, por Bárbara López, Natasha de Perón, Cótica Macho, Lady, y por mucha más gente del medio que la verdad súper respetables, admiro su trabajo de una manera impresionante, y tuve la oportunidad de quedar en mi casting y de participar con ellos, justo nos queda nada más un día de grabación, ya después de tres meses, muy muy intensos, entonces bueno, la van a poder ver muy pronto, seguramente les estaremos iniciando, en una plataforma muy conocida, creo que sí, si no lo puedo decir, pero ahí lo pueden ver, y la verdad es que fue un proceso súper gratis para mí porque fue mi segunda experiencia con audiovisual, pero la verdad la más, pues es que fue, fue mucho tiempo, también estuve en Guerra de Vecinos, que está ahorita en Netflix, con un papel muy pequeño, es que nada más tuve un llamado, pero acá en Señorita 39 tuve muchos llamados, entonces por ahí nos estaremos viendo, la verdad es que creo que obviamente no les puedo decir nada de la historia, pero creo que está muy padre que se adentran al mundo de los certámenes de belleza para mostrar que no todo es sonrisas y glitter, entonces creo que está padre, creo que es algo que la sociedad necesita en estos momentos, en cuestión de sí, las apariencias, pero qué hay detrás de esas apariencias, y creo que cada vez nos volvemos a una sociedad que despiertan mucho más en esa cuestión de ok, ya no me voy a meter con cómo se ve alguien más, no voy a opinar de su cuerpo, se vale no vernos perfectos, o sea, creo que eso está bien padre y creo que es algo que la serie puede abarcar y que puede ser padre, además de que la verdad es que la trama está súper interesante. Qué bien, pues felicidades también por ese proyecto que estás encaminando ahorita, es bonito saber y pensar que de un sueño o de un golpe de suerte, también inclusive por la cuestión de que decías del teatro musical, se van abriendo puertas, pero la realidad es de que la suerte sin trabajo y sin constancia y sin disciplina, ahí se queda como un golpecito que se va borrando poco a poco y lo interesante es aquí que tú tuviste la oportunidad y el deseo de seguir pues amarrándote a este sueño que tienes, ¿no? Claro, claro, y yo creo que en esta carrera justo nunca podemos dejar de movernos y la verdad es que a veces es complicado, a veces es complicado porque te desanimas y no ve el resultado y mandas 10 casi y entonces no recibes respuesta, recibes un no y es como ay, tal vez no debo dedicarme ya a esto, ¿no? pero entonces dices ¿a qué más me dedico? Ok, ni modo, pues a darle, ¿no? Y la verdad es que justo cuando llega ese sí es como ya, ya, descanso, ya puedo, no sé, no sé, es maravilloso y aunque sí es bastante complicado y pesado, la verdad es que es lo que quiero hacer así que es parte de, ¿no? Porque muchas veces nuestros amigos o nuestras familias si esto no lo entienden y es como ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué lo sigues haciendo? Porque no puedo hacer otra cosa, porque lo amo, ¿no? y porque a pesar de que sea tan complicado es lo que quiero hacer. Claro. Hay por ahí una entrevista que le realizaban a Suez Saldaña parafraseando un poquito decía que ella siempre se ponía nerviosa en los castings y demás pero que era parte de lo que ella tenía que hacer porque ella terminaba un día una película y al otro día estaba desempleada en esos niveles y con esos salarios, ¿no? Eso en su proporción porque muy seguramente yo creo que no no le haría falta en varios años, ¿no? Pero la base es esto, o sea, de que un actor tiene que estar constantemente buscando en procesos de selección no es de que siempre te van a estar llamando por cara bonita, por actitudes, actitudes, lo que sea, o sea, siempre tiene uno que estar abriéndose esas puertas, ventanas o pedacitos para poder seguir en este, pues en este medio que es tan complicado, tan peleado y como en todo siempre va a haber favoritismos, va a haber palancas, eso es una realidad y que a veces no es nada más la cuestión del talento porque si fuera por talento habría muchísimos más espacios, ¿no? Para mucha persona talentosísima y habría otros que ni siquiera deberían de estar ahí, entonces la constancia como te decía, la disciplina y todo, este, creo que es la que te han permitido ir escalando en, pues en esto, ¿no? Sí, no, muchas gracias, y sabes que sobre todo los actores, una persona normal, promedio, no, no sé, pasará por estar desempleado tres, cuatro veces en su vida, nosotros pasamos por eso cuatro, seis meses al año si no es que más, ¿no? Porque justo de repente hay proyectos que, ah, pues es un llamado, ¿no? A lo mejor está bien pagado, pero es un llamado y ya fuera de inocente. Entonces, es como ahorita con la pandemia que lamentablemente mucha gente perdió sus trabajos, lo sucede, batalló muchísimo. La verdad es que creo que los actores obviamente sí lo resistimos porque bajó el flujo de trabajo, incluso ya una parte de cantante también lo resistió cañón porque dejé de tener eventos, dejé de tener lugares para cantar y todo, pero también no fue tan grave porque lamentablemente es algo que pasamos mucho, ¿no? Entonces, como que estamos más acostumbrados a este tipo de cosas. Claro que sí. Y siguiendo un poquito con la fortuna y con la gracia y con la dicha y con los golpes de suerte, pero también trabajando por ello, nos enteramos por ahí que en próximas fechas estarás en Nueva York. ¿Qué vas a estar haciendo por allá? A ver, cuéntanos. Bueno, en Nueva York voy a estar porque gané una beca para estudiar allá, entonces va a ser en enero del próximo año, me voy a ir dos semanas a un curso intensivo de 80 horas de teatro musical, canto, baila, actuación, todo en la vida y obviamente voy a aprovechar para ir a ver obras y todo. Te voy a contar, yo llevo, desde que empecé, llevo 15 años soñando con esto y por una cosa o por otra no pasaba por dinero porque es carísimo, ¿no? Para empezar, el dólar, el dólar, ¿no? Que ahorita está 20, 21 pesos y después son cursos carísimos y simplemente el estar allá a la estancia también en la ciudad más cara del mundo, gracias, entonces es algo que vivo esperando mucho tiempo. Vi la convocatoria que es de unos chicos que se llaman de Experiencia Broadway que solamente hacen como estos paquetes y todo y dijeron vamos a rifar, rifar, hola, vamos a dar cinco becas de teatro musical. Y yo dije, cinco, no mentes, porque además ellos están en toda Latinoamérica y también en Europa, entonces dije, está cañón, no hay manera. Pero en eso dije, no seas mala contigo porque luego uno solito se autosabotea. Y dije, bueno, lo voy a intentar, no pierdo nada. Hice la audición de canto, audicioné con una canción de Fantasma de la Ópera, My Within You Will Come Out Here Again. y después te pedían un video de un minuto hablando de ti y de por qué querías la beca. Decidí que ese video no lo iba a regrabar como varias veces, que solo lo iba a grabar la primera vez y como saliera, porque realmente quería que fuera algo como muy honesto y nada, ni ensayado, ni, ah, entonces voy a, aquí voy a voltear hasta acá para darle, no, o sea, claro, y no por el que sí lloré, pero, pero fue muy honesto, porque justo les hablaba de cuánto me apasiona este rubro y cuánto, o sea, yo en mi vida diaria hablo de Nueva York, o hablo de las obras y de verdad siento, o sea, no te puedo explicar, como un nube en la garganta y como este fuego en el pecho muy cañón de me muero por ir, o sea, yo le decía el otro día a mi novio, no aceptaran un riñón, tengo dos. Entonces, cuando me audición, junto salgo después de grabar mi audición con mi chico y así, yo abro mi audición y es porque llora y yo sí, me emocioné mucho, pero al mismo tiempo estoy triste, pero no sé qué va a pasar, porque bueno, actriz y drama, ¿no? No debe de faltar nunca. No puede faltar, claro, pero él también es actor, así que está acostumbrado. Entonces, a las tres semanas daban los recitados, en eso veo que me llega un mail, lo abro, y de verdad, a veces uno es malo con uno mismo. Apenas me iba a leer y yo ya estaba de, no querés, no querés, segura no querés, ya valió, y en eso veo, felicidades, ganaste la beca, y yo, ¿qué? no, pues también llanto. Entonces, la verdad es que estoy muy emocionada, digo, obviamente queda una parte de pagar, que no son tres pesos, pero el saber que tengo ahora como ese objetivo claro, ese objetivo que quiero lograr, es algo que durante tantos años esperados me tiene muy emocionada, estoy muy, muy agradecida con la vida y conmigo misma porque justamente creo que es algo que todos batallamos mucho y decir, si será, yo batallo un montón con la cuestión de confiar en nosotros, de creer en nosotros, creo que somos capaces, hay una frase que me encanta, que es justo de mi actriz favorita, que se llama Sierra Bogues, que es, sí, eres suficiente, eres tan suficiente, es increíble cuán suficiente eres. Y de verdad me la repito, al tiempo que tengo tatuado, no sé si me alcanza a ver, oh, you are enough, eres suficiente, porque de verdad, qué importante es que no olvidemos esto, porque entonces, de verdad yo estuve a dos de no mandar mi audición, justo por sentir que no era suficiente. Entonces, es impresionante decir, bueno, que a lo mejor no creo, pero tengo que intentarlo, tengo que hacerlo. Entonces, cuando me llegue este mail, y veo que los cinco chicos que nos ganamos la beca, es un chico de España, tres chicas de Argentina, y yo de México, y yo de, o sea, yo estaba impactada, ¿cómo que de México nada más fui yo? ¿No? Y no en un rollo de ego, sino en un rollo de, no mames y cintia, cree que eres capaz, eres capaz, ¿no? Y fue un momento muy bonito, y justamente te voy a contar algo, una de las chicas que ganó la beca conmigo, ¿te acuerdas que te dije que veía flor y pie en zapatito feo, en serio, es la protagonista de zapatito feo. Ahora ya no, nada más la vas a ver, sino va a ser tu amiga. Sí, mames, o sea, voy a llegar con ella y le voy a decir, morra, por ti quise cantar, por ti me quise dedicar a esto, gracias. Entonces, esta cañón, y además, el decir, ok, voy a estar al mismo nivel de ella, es como muy choqueante, muy padre, pero también un reto, ¿no? Entonces, nada, me quiero preparar cañón, tengo seis meses, más o menos, para prepararme, para seguir entrenándome, y llegar con todo, y llegar a disfrutar lo máximo, y quedarme allá, no me van a regresar, ¿no? Claro, y sobre todo, esta oportunidad tan grande de poder estudiar, conocer, pero poder estudiar, aunque sea un momento, en Nueva York, en Broadway, es como cualquier atleta estudiar en el Olimpo, ¿no? Una cuestión así, o sea, es como la cuna, donde más se escucha, donde más se ve, donde está lo más importante, es como una, vaya, no cualquiera tiene esa dicha y esa oportunidad. Muchas felicidades. sí, muchas gracias, estoy muy muy agradecida, y la verdad es que después de Nueva York, o sea, no hay más, están las sedes de España, de Londres, obviamente de México, de Argentina, pero la sede es Nueva York, entonces, sí, sí, estoy muy, siento que todavía no es real, pero igual ya me toca hacer el primer pago en dos semanas, ahí ya voy a sentirte. Eso es muy real, muy este, se va a sentir muy real. Claro, claro, Cintia, y independientemente del teatro musical, que ya escuchamos, sabemos que es como lo tuyo, la cuestión audiovisual, que ya empiezas a estar en series y demás, ¿algún proyecto fuera de estos en el cual tú quisieras participar en alguna película, con algún director en específico? o por ejemplo, ahorita en Disney+, acaban de estrenar una película musical, digo, por mencionar algo, ¿no? Y también ya hay otras oportunidades en estas nuevas plataformas, ¿algún proyecto en el que estés interesada con alguien, o con alguna actriz, algún actor, que fuera así como, a veces uno empieza a decir, ay, cómo me gustaría trabajar al lado de Robert De Niro en una película de mafiosos, ¿no? A mí se me ocurre, a mí, no sé, a ti algún sueño así que tengas, o no sueño, sino simplemente alguna vez hayas pensado. Claro, si soy sincera, a mí me encantaría trabajar justo, creo que ahorita, por ejemplo, lo que está haciendo Issa González, me parece maravilloso, creo que digo, a romperla, y lo hace de una manera espectacular. Entonces, me encantaría, o sea, poder formar una carrera como la que ella tiene, que digo, apenas obviamente está llegando a Hollywood y todo, pero por ejemplo, Luis Gerardo y ella, que ya son parte del jurado de la academia, es como, wow, ¿no? Es impresionante, obviamente son las grandes ligas, pero sí, o sea, me encantaría incursionar en cine, y siempre que, por ejemplo, acaba de salir la película de In The Hive, hace un mes, es un musical, en español le pusieron en el barrio, y también ahí está nuestra Melisa Barrera, que también es mexicana, también lo que está haciendo Melisa me parece increíble, y creo que como el sueño sería justo hacer una película musical, pero de esa calidad, ¿no? O sea, es una calidad tan, tan, tan chica, como lo, no sé si la viste, pero si no la has visto, de verdad, corre a verla, porque está increíble, y Melisa, o sea, en todas las críticas, así es, es de ICL Max, y Melisa, o sea, en todas las críticas, así es, de qué onda esta chava, guau, no sé qué, la verdad es que es maravillosa, lo hace muy bien, entonces, poder hacer algo así, creo que sería mi sueño, pero fuera de ahí, también quiero hacer, no me quiero, cerrar a solo ser la actriz musical, ¿no? me encantan, están increíbles, de mi pasión, como ya te lo he dicho, pero, creo que como actores, como actrices, siempre tenemos que estar moviéndonos, y obviamente mostrando una versatilidad, y explorando nuevas cosas, porque creo que eso es lo que le da como, como más versatilidad a nuestro trabajo, entonces, por supuesto que me gustaría hacer algo, no sé, por ejemplo, como Nuevo, perdón, algo por ejemplo, como Nuevo Orden, ¿no? Alguna película, realmente que tenga un impacto social, me fascinaría, película o serie, ¿no? En este caso, pero, por ejemplo, empecé a ver la serie de Somos, en Netflix, oh Dios, ¿no? Y saber que es de una historia real, muero por ver la película, que en Cannes tuvo ocho minutos de aplausos, que es de esa, ¿La Civil será? ¿O la de Noche de Fuego? No, la Civil, que justo es de la historia real, de una mamá que, bueno, encuentra se dirigida en una fosa común, y empieza a hacer toda una investigación ella sola para encontrarlos, ¿no? Parece súper padre, obviamente también nos gusta la parte de entretenimiento, como en los musicales, y creo que también los musicales, o cualquier entretenimiento, se puede tocar de una manera muy padre, no siempre necesita ser un ramonón, pero, esta parte de hablar sobre temas sociales, políticos, que justo nuestra sociedad nos visita, me encantaría. me encantaría alguna serie, alguna película, sobre justo la trama de la autoestima, de cómo nos percibimos, me gustan mucho los temas psicológicos, porque bueno, soy psicóloga, y siempre me han gustado mucho, por ejemplo, una de mis libros favoritas de Cisne Negro, me parece una joya, y Nancy Lee Portman, bueno, me parece, es una diosa, es una mujer, pero todos estos temas, como de, la salud mental, creo que no se habla de lo suficiente, ya se habla más, ya es más común, ya es más común, recibiendo un café, ay, vengo de psicóloga, ¿no? Y es increíble, pero sí creo que hace más, hace falta más, nunca lo había pensado, ahorita, como que viene a mi cabeza, me encantaría ser parte, de las personas que ayuden, a que deje de ser un tabú, por ejemplo, hay películas buenas, que incluyen salud mental, por ejemplo, mi ejemplo que se me viene a la cabeza, es fragmentado, que el actor es maravilloso, o sea, no tengo absolutamente nada que decir, sobre él es maravilloso, pero sí me molestó mucho la película, y te voy a explicar por qué, en el 90% de las películas, que se habla sobre salud mental, el enfermo, o el paciente, es o asesino, o es un psicópata, o es un violador, o es, y justamente este güey, llegaba al punto, de que se convertía en una bestia, ¿no? Y cambiaba su cuerpo, y lo que uno diría, bueno, pero la gente tiene capacidad de discernir, hay muchos que no, hay muchos que si lo ven en el cine, es aclaro, entonces todas las películas, justo como no tienen un acercamiento, con lo que realmente es la salud mental, y las patrones mentales, justo llegan como este, ah, entonces todas las personas, si alguien me dice que, que tiene una enfermedad mental, entonces mejor me voy a alejar, porque me va a hacer daño, ¿no? O, entonces eso es algo que me molesta mucho, y que me genera mucha incomodidad, el que no haya, más bien, que haya muy pocas películas, que hablen de manera adecuada, sobre salud mental, y creo que porque es algo que he visto yo desde mi carrera, que yo misma lo sufro, que siempre a mi alrededor lo sufre, y estoy segura que todos a menor o mayor grado, y que creo que necesita tener una voz real, de lo que es, ¿no? que justamente habla de distintos trastornos mentales, ahí tuve la oportunidad de participar como actriz y cantante, junto con otro elenco maravilloso, que son Tatiana del Real, Florencia Ríos, Leonardo G. y Carla Rojo. Algo que me gustó muchísimo de este proyecto, y que yo le dije a Daís, desde que leí el libreto, es que esto necesitamos, no hablar de la salud mental, ni desde un rollo de, ¿no? Ni desde un rollo de, ay, pobrecito, hay que tenerle, o sea, es que son angelitos, ¿no? O sea, ninguna vez los dos enfoques ayudan a nadie. Entonces, son extremos completamente, o sea, es como hablar de la discapacidad, como, no, es que son angelitos, que, pues no, son personas con una discapacidad, pueden tener todas las capacidades que, que ellos quieran, ¿no? No hay por qué limitarlos, y te lo digo porque mi mejor amiga de la prepa, estaba en silla de ruedas, y mucha gente era como, no, pobrecito, no, no, yo lo hago. Y ella sola era de, no, lo hago yo, o sea, yo puedo, ¿no? Entonces, creo que aplica lo mismo con salud mental. Pronto van a poder ver psicosis, seguramente lo estarían iniciando, en mis redes, estoy muy emocionada por creer este proyecto, lo grabamos con mucho amor por parte de La Mancha Producciones, y de Paz Producciones, que es la productora de Saiz, y está increíble, porque justo se habla de la salud mental de una manera, cruda, sí, pero también bastante humana, que creo que es lo que se necesita, y creo que muchos, sostengamos o no, se van a sentir identificados, y justo, espero que pueda crear un impacto positivo, y un impacto distinto al que normalmente se genera en este tema. Entonces, creo que un poco por ese lado es lo que me gustaría hacer, y un poco de entretenimiento con musicales que me fascinan, y que también se lo pueden tocar, pero como temas que me apasionen también, como es la salud mental, ¿no? Poder tener un impacto positivo a través del arte. Perfecto. Pues muchísimas gracias también por compartir esto, pues estos sueños y estos deseos que sabemos que se te van a cumplir, porque los estás trabajando, tienes el talento, y bueno, pues nada te detiene. Y aparte, si te apoyamos y te compartimos también para que más gente te vaya viendo y conociendo tu trabajo, pues esperemos que seamos de gran utilidad. Claro que sí, no, muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Perfecto. Antes de terminar, y como te comentaba tras bambalinas un poquito, me gusta hacer una dinámica de unas palabras para contestar lo primero que se nos ocurra, pero pues como sabemos que cantas y que te gusta esta parte del teatro musical, pues yo pensé, ¿por qué no en vez que la conteste con una palabra mejor que la cante? Entonces la dinámica es la siguiente, yo te voy a decir una palabra y me vas a cantar un fragmentito pequeñito, una palabra y me vas a cantar un fragmentito pequeñito de la primera canción que se te venga a la venta. ¿Qué se me ocurra? ¿Sale? Puede ser en español, puede ser en inglés, las palabras todas son en español, pero si se te ocurre una canción en inglés, no hay ningún problema, ¿sale? Vamos prendiendo una canción. A ver qué sale. Vale, pues empezamos. Ideal. Un mundo hoy día era fantástico encontrar. Libre. Libre estoy, libre estoy, no puedo soltarlo más. Amor. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Flor. Flor que te apulcó, con tu brillo fiel. Que hierve y rapunté. Amigo. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Tiempo. Tiempo ayer, viendo a la distancia, tiempo ayer, viendo al interior. Sol. Cuando calienta el sol, aquí en la plaza. Muy bien, otra súper clásica. Bueno, Cintia, muchísimas gracias. Nos encantó tener esta entrevista contigo, también escucharte. Seguramente seguiremos escuchando de ti, viendo de ti, ya nos dijiste dónde sales, dónde saldrás. Y bueno, seguiremos muy al pendiente de tu carrera. Algo que quieras decir, un mensaje para todos los que vean este video de Butaco 80. Muchas gracias. Bueno, creo que lo principal sería que justo hagan lo que realmente aman, porque si lo hacen, creo que justo aunque sea difícil, la verdad es que vale toda, toda la pena. Confírenme ustedes, creen que son suficientes. Justo esta frase de, you're enough, you're so enough. It's unbelievable, so enough you are. que me encanta. Y pues nada, les deseo que tengan un bonito día. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Un placer enorme. Yo también estaré muy al pendiente ahí de sus redes, claro que sí. Y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo también. Y por estar en esta ocasión, en estas entrevistas de Butaco 80. Compartiremos todo lo que hagas. Y te deseamos lo mejor para enero, que vas a estar por allá en Nueva York. Claro que sí, las estaré reportando desde allá. Por favor, creo que sí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Cintia, y muchas gracias a todos los que vieron este programa de Butaco 80. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y muy especial en YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para seguir todos los contenidos que tenemos preparados para ustedes. Bueno, pues yo me despido. Como siempre, soy su amigo Chucho Sosa. Chao. Chucho. 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 Gracias.